¡Hola gente de YouTube! Cumpliendo con mi palabra, la semana anterior les prometí 4 capítulos sobre PlayStation. Ya habrán visto el primer capítulo con los detalles de información y fotos de la PlayStation 1. Ahora veamos de qué se trató la segunda versión de esta consola genial. La PlayStation 2, oficialmente abreviada como PS2, es la segunda videoconsola de sobremesa producida por Sony Computer Entertainment, y la sucesora de PlayStation. Fue lanzada en Corea en el año 2002. Esta consola es también la que más títulos posee, aproximadamente 10.900 títulos, seguida por su predecesora la PlayStation 1, con unos 8.000 títulos. Esta cantidad de títulos, se debió a la extraordinaria acogida por parte del público, lo que incluso la consolidó como la consola con más tiempo en el mercado, y, a su vez, la consola con más duración en el mismo. Fue descontinuada el 11 de enero de 2013, tras su último título FIFA 14. Como dice mi amigo Dross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos. ¡Gracias!